Benito es un final feliz de una historia de amor de los mexicanos. Me encuentro aquí en African Safari y bueno, obviamente como mexicana me llamó mucho la atención la historia de Benito. Porque es una historia con un final muy feliz. Me encanta que una jirafa haya unido a todos los mexicanos. Independientemente del color, independientemente de la religión, del partido político, pues todo el mundo vio en Benito algo que nos unió. Y eso creo que sí es muy, muy importante reflexionar. ¡Hola! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que existe un parque como este, donde hoy Benito puede estar en compañía de otras jirafas y seguramente se va a reproducir! ¡Felicidades a todos los animalistas que hicieron posible que Benito esté aquí!